en vídeos anteriores ya hemos visto cómo poder crear cada tipo de balanceo ya sea pcc, nth o segmentación pbr también vimos lo que es el failover recursivo para poder utilizarlo en estos tres tipos de balanceo ahora lo que veremos es cómo utilizar esta herramienta que es una calculadora para calcular reglas de balanceo pcc cuando utilizamos líneas de diferentes velocidades pues aquí tenemos ya un ejemplo vamos a conectar lo que es el equipo microtech le voy a colocarle un password ahora sí bueno este equipo no cuenta con ninguna configuración así que para el ejemplo bueno voy a utilizar lo que es el balanceo pcc voy a volver a crear las reglas desconectaré en un momento lo que es el equipo microtech ya que me provoco un error ahora sí solo me quedo conectado al wifi y vamos a como ejemplo será de tres líneas será para la versión 7 ya que estos equipos ya los tengo actualizados el nombre deهم el nombre de interfaz colocamos en el caso será el ether 5 luego con la dirección ip el primer proveedor bueno la entrada el cuarto uno será el 1 ether 2 el gateway ahora si vamos a agregar un tercer proveedor enter 3 y por último aquí colocamos los DNS de nuestra preferencia recuerden colocar una kuma en medio para diferenciar que son dos DNS primario y secundario ahora si solo generamos la configuración en esta versión ya hemos cambiado de lugar lo que son nuestras tablas a ver perdón ya tenemos la versión 7 ahora si solo seleccionamos, copiamos esto lo voy a guardar en este documento de texto ahora si le damos y aquí lo tendríamos listo solo para seleccionar y copiar bueno en este caso para este balanceo queda este comentario ya que por el tipo de configuración no me permitió cambiar de lugar esto ya en los otros tipos de balanceo este comentario se queda al principio pero en este caso no nos afecta en nada solo es seleccionar todo y copiar a ver vamos a implementarlo abrimos la nueva terminal y solo pegamos y pueden ver que no nos afecta en nada y ya tendríamos la configuración revisamos bueno aquí en el DNS nos colocó uno ya veremos voy a corregir eso y lo que necesitamos es lo que es mangle a ver voy a deshabilitar lo que es el wifi para tener internet tengo que colocar una dirección IP estática y ya está colocada el MS ahora si listo probamos bueno ahí lo tenemos y aquí importante bueno para el ejemplo utilizaremos la primera línea vamos a suponer que esta línea cuenta con 120 Mbps la segunda 30 Mbps y la última la tercera 60 Mbps para para si nos vamos a apoyar con nuestra calculadora solo agregaremos un tercer proveedor de esta manera y vamos a colocar en cada una de ellas el total de Mbps de cada una de ellas de esta manera y solo seleccionamos el botón calcular reglas y aquí nos indica el peso y cuantas reglas serían para cada una de ellas en este caso para la línea 1 tendríamos que colocar cuatro reglas para la línea 2 sería una y para la tercera línea dos reglas y en por último nos dice el total de reglas a colocar en este caso pueden hacerlo directamente desde su equipo vamos a hacerlo solo sería hacemos copy revisamos y aquí tenemos las cuatro reglas cuatro ahora sí por último la tercera esta será son dos reglas de esta manera y aquí tendríamos ya las siete reglas ahora solo tenemos que modificar lo que es el perconexion classifier que en vez del tres sería siete ahora sería uno dos tres cuatro cinco y seis de esta manera y aquí tenemos ya nuestro balanceo ya con sus siete reglas rectamente implementadas en esto podemos hacerlo directamente desde el bloc de notas lo copiamos revisamos dos tres cuatro así por último la tercera línea esto donde ya ustedes deciden cómo realizarlo donde se les haga más fácil y nuevamente vamos a modificar que son siete reglas listo ahora solo deberíamos que seleccionar todo el otro es más borrar todo esto y aquí lo tenemos nuevamente bueno si el video te ha sido de ayuda apóyame en el canal regalando a